Buenos días, con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas y diputados, personal del Poder Legislativo presente en el Salón del Pleno y al público que nos siguen a través de las redes sociales, buenos días. La salud mental es un estado de equilibrio entre el bienestar emocional, psicológico y social de una persona y su entorno, que influye en la forma en que piensa, siente y actúa y reacciona. Es importante en todas las etapas de la vida. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar en el que una persona puede desarrollar su potencial, afrontar las tensiones de la vida, trabajar de forma productiva, aportar algo en su comunidad, pero cuando la persona enfrenta problemas que lo llevan a perder el sano juicio, se encuentra ante la necesidad de recibir atención psicológica. Las enfermedades mentales, también conocidas como trastornos mentales, son afecciones que impactan el pensamiento, los sentimientos, el estado de ánimo y el comportamiento. Pueden ser ocasionales o de larga duración y pueden afectar la capacidad de reaccionarse con los demás y de funcionar en la vida diaria. Algunos tipos de enfermedades mentales son trastornos de ansiedad, depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastornos de comportamiento alimentario, trastorno de comportamiento disruptivo y trastorno de neurodesarrollo. Las juventudes enfrentan cada día a padres ausentes que pasan más tiempo en sus fuentes laborales, hogares disfuncionales, cargos de violencia familiar, en especial los fines de semana, redes sociales, cargadas de odio, centros escolares donde los estudiantes son violentados en su hogar, llega a la escuela a descargar toda esa violencia que vive en casa para desquitarse del mal débil que se encuentra a su paso. Por lo tanto, la iniciativa que pongo a su consideración, la reforma de la Ley de Salud Mental del Estado de Quintana Roo para establecer la coordinación entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación del Estado para la atención psicológica de los centros escolares de educación básica, media superior y superior en el sector público, así como para establecer la importancia de la salud mental en las políticas de salud, considerar el término de recuperación de la salud mental y definir el concepto de salud mental. Se incorpora también la iniciativa, los principios que regularán la atención de salud mental, como la perspectiva de género y la participación social e incorporar el principio de igualdad o no discriminación desglosada para considerar los supuestos que podrían presentarse. Asimismo, se propone reformar el apartado de los derechos de las personas como trastorno de salud mental. Se reforman las atribuciones de la Secretaría de Salud Estatal para prever que se deberá establecer establecimientos ambulatorios de atención primaria en servicios de psiquiatría en los hospitales generales, evitando construir hospitales monoespecializados en psiquiatría y en su lugar. Progresivamente, convertir a los hospitales generales en centros ambulatorios de atención. Estamos legislando para beneficio de nuestras juventudes. ¿Es cuánto?